Perú Prensa, noticias del Perú y el mundo. ¿Qué realmente está pasando allá? Tema uno, la contaminación del río Moche. Dos, la forma inhumana que están viviendo y están trabajando allá. Y también hay una anulamina y la forma de cómo deben formalizarse. Queridos amigos, uno de los temas importantes con los que vamos a empezar a hablar, porque ahí tenemos varios temas importantes, hablar sobre la entrevista que le hicimos a la comunidad campesina, en este caso a los dirigentes del Comité de Defensa de Quirubilca. Y también, por supuesto, estuvieron allá en rondas campesinas, muy cerca también, escuchando esta entrevista. Número tres, hablar también y conversar qué es lo que piensa el alcalde de ese sitio, de Quirubilca. Vamos a conversar con él, porque también nos dio detalles importantes. Y por supuesto, también una entrevista al representante del GORE, que también coincidimos, en este caso, conversar allá en esta visita. Y empezamos. Ahora sí, mis queridos amigos, empezamos con el primer punto, que es cómo conversamos, cómo entrevistamos, en este caso, a los representantes de la comunidad. El Comité de Defensa de los Derechos de los Intereses de Quirubilca. Ahí conversamos con este señor, con el señor Wilmer Alaya Burgos, que es el presidente. Vamos a conocer temas importantes en este caso, porque al mismo tiempo, ellos son, este grupo de representantes, también son mineros, en este caso, informales. Tema número dos, importantísimo. También conversamos con el alcalde, mis queridos amigos. Desde allá, un saludo muy especial para él, y nuestro agradecimiento, porque nos recibió muy bien, los abiertos, nosotros los conocíamos ya, porque aparte de ser un político en este caso, porque llevan ya en cuatro periodos consecutivos allá. Pasamos a un tema también importante, sobre la entrevista que hicimos también a la población misma. La población, en este caso, gracias a Dios, nos recibieron también bien, muy aperturado la cosa, nos dieron a conocer temas importantes, en este caso, por ejemplo, no de sus necesidades, por supuesto, pero también, por lo bajo, porque hay que decirlo así, también preguntamos algunas cosas importantes, sobre la mina, y ahí nos dieron a conocer la forma, cómo están viviendo los mineros en este caso. Otro de los temas también importantes, es que también hablamos, sinceramente también, con la mina, en este caso, con los medios actuales de la mina, realmente tienen toda la muy buena voluntad, de querer formalizarlos, darles todas las garantías del caso, no la vida que están viviendo ahorita, muchísimos de ellos, muchos, muchos de ellos, la mayoría de los mineros que están allá trabajando, ilegales y también informales, nosotros somos testigos presenciales, de la forma como están viviendo, mi querido, somos allá, cómo trabajan, sin mascarillas, unas carpas increíblemente de plástico, en todo el frío, ustedes saben que, y lo bien que está, a más de 4 mil metros, en las noches, porque trabajan también con lámparas, muy tenuas, en las noches también trabajan, y trabajan amigos, y el frío cala, realmente hasta los huesos, ese día, ese día que no estaba allá, estaba a 3 grados, imaginen ustedes, lo que significan las alturas, y aún más, lo más importante, amigos, ya en este caso, ya no, se contaminaría, el río Moche, de esta manera, como se está ahorita, porque si, se hace en forma informal, todos los desperdicios, sale hacia afuera, y luego viene la lluvia, y en este caso, y todo se riega, y cae al río, por eso, nunca antes, amigos, nosotros hemos sido testigos, los 4 países que hemos estado allá, de la forma tan, que ya no es un río, simplemente ahorita es, una laguna, color amarilla, de los tantos minerales, venenosos, que están, amigos, aquí hay algunos detalles importantes, conversamos, en una entrevista, como les decía inicialmente, con trabajadores, ex trabajadores en este caso, ahora son dirigentes, de la comunidad campesina, y también, del frente de defensa, de los intereses de Quirubilca, se hicieron llamar, algunos por ahí campesinos, pero casi no hay campesinos, porque allá en ese sector, prácticamente, no hay agricultura, realmente, nos interesó mayormente, conversar, con el frente de defensa, de los intereses, a continuación, detalles, yo soy, mi nombre es, Wilman Alayio Burgos, vicepresidente del frente de defensa, de los intereses del distrito de Quirubilca, y si me permite, bueno, los señores que me acompañan, a mi costado, son parte, de la asociación, del frente de defensa, el señor fiscal, el señor Andrés, así el señor secretario, también el señor Yauri, y la población, que hoy día, se ha dado cita, justamente, al tener conocimiento, de la visita, que va a ser el gore, a nuestro distrito de Quirubilca, nosotros, hemos tenido conocimiento, que se ha hecho una mesa de diálogo, donde nosotros, hemos sido excluidos, no hemos tenido participación alguna, y para nosotros, es extraño, toda vez que, como ciudadanos del sector, y afectados, en este proceso, que se está dando, de la descontaminación, exijamos, al gore, que nos pueda incluir, dentro de la mesa de diálogo, toda vez que, tienen que conocer, una realidad plena, de lo que se está dando, en el distrito de Quirubilca. Entonces, amigos, hay una cosa importante, que, también nos hablaron ellos, de que, la próxima vez, que vaya la mina, que vaya el gore allá, deben ser invitados, ya que la primera vez, no los invitaron. Nuestro querido alcalde, como le decía, temprano, una persona, pues este, que casi no está, muy metida, muy, insimimada, en el asunto, laboral. Más él está ahorita, está entrando, a la, a solucionar, los problemas cotidianos, municipales. A continuación, detalles. Les cuento que, en el 2018, viniera, mina Quirubilca, que es la que operaba acá, en nuestro distrito, en la zona urbana, esto se fue, ¿no? Ellos tenían, unos barrios acá, que eran sus campamentos, como es San Carlos, Bellavista, Gildemeister, este, Morococha, 12 de julio. Es decir, ellos, ahí, brindaban, a la gente que vivían ahí, brindaban lo que es el agua, lo que es la energía eléctrica, y bueno, los servicios básicos, ¿no? Entonces, al irse ellos, ya es una responsabilidad de la municipalidad. Les comento que Quirubilca, cuenta con 28 caseríos, de los cuales, este, 20 son en la parte baja, que son exclusivamente, este, agrícolas y también ganaderos. No, en poca escala de la ganadería, de repente, pero sí, son. Hay cinco, que son, mixtos, digamos, entre minería, y también, este, una ganadería, incipiente, y también agricultura. Y tres, que es Chorichico, Chorigrande y Quirubilca, que somos exclusivamente mineros, ¿no? Y, bueno, ahora está la minería artesanal, lo cual, este, bueno, siempre, siempre es un problema, ¿no? Que esperamos solucionar, ¿no? Porque tenemos bastantes aquí mineros artesanales, algo más de mil artesanales, los cuales, este, bueno, es cierto que hay un impacto económico de repente acá, ¿no? Pero estamos tras, pedimos a nuestras autoridades, de regionales, tanto regionales, como de nacionales, nos den la solución, una solución que sea el bienestar de mi pueblo, ¿no? La minería tiene que ser, entonces yo les pido que nos puedan formalizar, ¿no? O de lo contrario, en el, ya puede también de repente venir una empresa, pero una empresa que sea grande, pues, ¿no? Que pueda administrar bien aquí los yacimientos mineros, y pueda dar trabajo a la gente, que es lo principal que pedimos, ¿no? Usted sabe que mire, son categorías, y la categoría te lo dan de acuerdo a la cantidad de habitantes que tienes, ¿no? Yo quisiera tener un hospital, hubo, de una, de repente, con todas las especialidades, pero, nosotros somos 13 mil 300 habitantes acá. ¿Cuál es el apoyo que le brinda el Fondo Social? El Fondo Social, bueno, ahora no, de repente ya no hay tanto, digamos, tanta economía como antes, ¿no? Pero sí, estamos, por ejemplo, ahora con el Fondo Social, estamos elaborando los equipos técnicos, el estadio lo dejaron en construcción, ahí también está haciendo la primera, y la, la tercera etapa. Alcalde, ¿cómo hace usted para lograr esos objetivos? No solamente me refiero con la empresa, sino también con sus habitantes, conociendo que son 13 mil personas, considero que todos nos contribuyen a la comuna, ¿no? No, 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 sí, no, no, es cierto, nosotros, no, nosotros las obras hacemos aquí a través de gestión, ¿no? Antes el Fondo Social era fuerte, pues no había una gran cantidad, entonces nos permitía hacer obras grandes, ¿no? Ahora no, pero estamos haciendo, bueno, por ejemplo, estamos con el Ministerio de Vivienda, ¿no? RCC está con nuestra carretera, y bueno, estamos también con el Ministerio de Transporte, estamos, hemos ingresado 36 puentes, de los cuales tengo fe, yo que ojalá nos salga unos 10 del próximo año. Simplemente, no digo que es que la población está atravesando situaciones bastante difíciles, ¿no? En este caso, y hay ahorita fallecidos también en este producto de la minería informal, en este caso, o la minería, pues, este, ilegal también, en este caso, porque vienen gente de fuera, no se adaptan al tiempo, no se adaptan a las temperaturas, al final de cuentas, pues, se van y se mueren, ¿no? Así es la otra cosa, así está la situación ahí. Amigos, tema también importante que ustedes deben conocer, coincidimos también en nuestras visitas del gobierno regional, llegaron ahí representantes del gobierno regional, haciendo algunos trabajos, me imagino, en unas visitas, desconocíamos un motivo, y lo que hay que ir, era justamente, nosotros como periodistas, era conocer, qué es lo que, a qué vinieron, es importante para la población, con el saber, inclusive los pobladores, de Quirubilca, no desconocían, llegaron de improviso, imaginen ustedes, no nos dieron cara, aunque les parezca mentira, inmediatamente se enteraron que estábamos ahí, no nos dieron cara, así de refilón, por decirlo así amigos, llegó uno de ellos, que obligadamente tuvo que venir, a la ciudad, lo abordamos, no nos dio mayores detalles, simplemente nos evadió, en este caso, al gerente de Minas, de acá la Libertad, la región, qué está pasando, por qué temor a la prensa, en este caso, o está haciendo muy poco realmente, el gore en este caso, por la formalización, la formalización, de los inegales allá, ojo señor, gerente, ojo, que se puede convertir, de ahorita le advertimos, se puede convertir Quirubilca, en un nuevo patas, ¿qué están esperando? Pasamos a un tema, también importante, sobre la entrevista, que hicimos también, a la población misma, la población en este caso, este, gracias a Dios, nos recibieron también bien, muy aperturado la cosa, nos dieron a conocer, temas importantes, en este caso, por ejemplo, no de que, sus necesidades, por supuesto, también cotidianas, que coincidieron con el alcalde, a continuación, detalles, iniciamos la entrevista en vivo, en directo, para conocer la opinión, de la población de Quirubilca, ¿qué horas le faltan, por parte del gobierno regional, en cuanto a lo que usted necesita urgentemente? Muy buenos días, mi nombre es Ester, este, bueno, al respecto de la pregunta, yo creo que le faltan, más pistas, más ampliación, también, a la aposta de salud, le falta, mucho más, este, medicina, de repente, ¿no? y etcétera de cosas, y también al colegio, ¿para qué? Para que los niños puedan surgir, puedan salir adelante, gracias. Pero para mí, la contaminación es de más, mucha contaminación, demasiado, las enfermedades, ya las epidemias, viene por la contaminación, de estos señores, que están sacando, para encima, la empresa, sacaba, pero soterráneo, no había contaminación, de nada, pero ahorita, mucha contaminación, llueve, lo baja al río, cuando hay viento, el viento lo anda a la atmósfera. Aquí faltan muchas cosas, ¿como cuáles? Como ser, falta trabajo, falta trabajo, lo dan, el trabajo lo dan solo a su gente, con educación, falta educación acá, salud también. Sobre la minería, que hay aquí, aquí en Quirubilca, está generando trabajo? Está generado trabajo, pero vienen de otros sitios, después, mire, ves, la genticita fallece, y lo llevan, como llevar a un animalito, ni siquiera dan de saber, ni siquiera pagan, ni la vida, creo. Está al distrito de Quirubilca, en obras, por parte del gobierno regional. Bueno, principalmente acá, lo que faltaría, es en la parte educación y salud. En la parte educación, tenemos, como se puede decir, una plana docente, muy precaria, y en salud, tenemos una infraestructura, bien, pero falta profesionales. ¿Y en cuanto a la minería, que aquí genera trabajo, usted está de acuerdo? Porque dice que, más adelante, no hay pasto ya en los ríos, hay contaminación. Claro, como se sabe, la minería informal, lo que genera, es contaminación. En este caso, lo que sería, en contaminación ambiental, sería, en los suelos, que dejaría, que no, ya no habría pasto. Bueno, acá en la zona, es netamente minera, pero a sus alrededores, y caseríos, la agua ya no serviría, para sembrar, ni para los animales. Se pediría, a las autoridades pertinentes, que vengan a hacer, realmente bien su trabajo, porque varias veces, para acá ha venido el ministerio, y solamente, como dice, a ver, pero no, no ha hecho nada, pues no, como se sigue acá, sigue acá, la minería sigue aumentando, año a año sigue aumentando. Los primeros años, vinieron para acá, cuando la minería, todavía era poco, y ya ahora, ahora que es bastante, ya no lo pueden hacer nada. Pues ya, más toda la situación, que les necesitan, y empiezan a apoyar, a la mina, en este caso, para que puedan, en este caso, la mina que ubica, para que puedan formalizar, y es la cosa más fácil del mundo. Muchísimos mineros, ¿no? Nosotros leemos, hemos conversado con ellos, trabajadores, y desconocen la forma, como los pasos seguir, y es tan fácil. Y es que vamos a dar con ustedes, en algunos instantes, ¿no? la forma como se van, se pueden formalizar. La mina, ustedes saben, que la mina que tiene Orilca, también ahorita, pues, una nueva empresa, tiene toda la buena intención, toda la buena intención, a los trabajadores, sobre todo, los legales, informales, y también, inclusive, los ilegales mismos, ¿no? que son los que más sufren también, de formalizarlos, amigos. Y darles, como les decía temprano, darles todas, las facilidades, y todas las condiciones, necesarias, que un, verdadero trabajador, minero, debe tener. Porque como ustedes conocen, es, es un trabajo fuerte. Las personas, simplemente, duran muy poco tiempo, cuando no están protegidas, tienen enfermedades pulmonares, seguidos, aparte de las alturas. Entonces, la mina, en este caso, ¿no? Quiere venir, porque ya tienen que ir a comprar a la mina, en este caso, formalizarlos, y darles todo, como les digo, todo en este caso. Casco protectores, linternas, casas apropiadas, malucos especiales, impermeables, mascarillas, oxígeno, para cuando quieran entrar, en fin, todo, maquinarias, en fin, todo, y por supuesto, también, su seguro, su seguro, un hospital, con toda seguridad, para los trabajadores. La compañía, minero, el Quirubilca, ha sido capturada, actualmente, por, 3,500 mineros, 3,500 mineros, ya está, ya se ha, se ha hecho una estadística clara, ¿no? Mineros artesanales, de los cuales, mineros en proceso de formalización, solamente el 15%, no quieren, imagínense, 85%, no quieren, mineros formalizados, hasta ahora, nulo, y, entonces, este, hay algo importante también, y los mineros ilegales, 85%, son los ilegales, que hay en el Quirubilca. ¿Quiénes manejan ahorita? Mineros ilegales, que se han apoderado, de sendas, tierras importantes, de cerros importantes, de lunes a viernes, un aproximado, de 5 a 8, volquetadas, de 30 toneladas, y fines de semana, 12 a 15, volquetadas, de 30 toneladas, cada uno. Estaríamos hablando, amigos, si se sacan ustedes cuenta, estadística, 9, 9 toneladas, diarias, 9 toneladas, diarias, amigos, está perdiendo el estado, de estos impuestos, saben también, cuánto está perdiendo, la mina, que ya es dueña, porque están explotando, tierras que no son de ellos, tierras que no son, que ya pertenecen al dueño, y se hace difícil, aparte de la contaminación, tremenda, contaminación, enorme, desde que está haciendo, el río, Moche, que perjudica, desde la serranía, hasta la costa, enormemente, es comprobado, nosotros lo hemos comprobado, el río es amarillo, ya, requisitos, pero también, también es importante, amigos, de que ellos tengan, una actividad, minera, iniciada ya, no, que no tengan permiso, dos, deben empadronarse, para formalizarse, y deben inscribirse, en el reino, de esta forma, empadronarse, y punto, y tener, por supuesto, una mina, un terreno, para explotarlo, ese es todo, mi querido San Diego, imagínense, ustedes, pero lo peor, de todo esto, amigos, lo que sí, hemos visto, con una pena inmensa, la forma, inhumana, como viven, estos mineros informales, hemos visto, como amigos, llegan, personas, personas, de otros, de otros sitios, que no tienen familia, se mueren ahí, y los entierran, como animales, no tienen así, de esta forma, no en el cementerio, porque no tienen plata, los entierran por ahí, y no ahí dice nada, esto, inclusive, tiene carácter policial, porque depende, puede haber asesinato, y nadie sabe, los agarran, los matan, los entierran, así es, mis queridos amigos, les cuento, la CONFIEP, tengo datos de la CONFIEP, el 14% del PBI nacional, la minería, en la libertad, amigos, la actividad minera, aumentó, en el 16%, amigos, desde el año pasado, este año, ¿no? y también amigos, ahorita, el aporte del PBI, de la libertad, acá, de la mina, es del 7, del 7.1%, o sea, imagínense ustedes, el nivel grande que tiene, y la libertad, ocupa, el primer lugar, de explotación de oro, en el mundo, así como lo escuchan, y necesitamos, sí, una, también una minería, formal, y también pues, con todas las garantías, del caso, para que puedan convivir, claramente, también la minería, con la agricultura, y con la ganadería, amigos, fue una travesía, una aventura importantísima, pero nosotros, queremos darle, en este caso, bien, recomendamos, primeramente, la implementación, de un comité, conformado, por autoridades locales, organizaciones sociales, con el fin de brindar, soporte y generar, un registro de, actores sociales, a todo nivel, con el objetivo, de facilitar, las actividades de campo, programadas, o sea, el diagnóstico social, por supuesto, técnico, las coordinaciones, amigos, hacemos un llamado, en este caso, al gobierno regional, a través, de la persona, del presidente, este no sé, será Cuña Peralta, y juntamente, con el gerente, de la energía y minas, de la libertad, a que, ponga todos, su esfuerzo, para que, empiece ya, la formalización, de esta mina, y también, darle la seguridad, a los dueños, verdaderos de la mina, para que puedan, ellos entrar, y salir, empezar ya, sus trabajos, en este caso, darle mayores facilidades, también, a todos, aquellas personas, mineros, que quieren formalizarse, porque de repente, muchos, por temor, no lo hacen, porque ustedes saben, ahorita, hay bandas, criminales, que están, indiscutidas dentro, de esas minas, bueno amigos, señor presidente regional, seguridad, para que pueda empezar, de una vez, y por todas, y a los trabajos, formalizados, como debe ser, y de una vez, también, a formalizarse, a los mineros, que quieren, somos testigos, que, mineros, ahí, que viven, infrahumana, quieren formalizarse, necesitan formalizarse, y nos han pedido, así, nos han pedido, por favor, que ya quieren, formalizarse, que necesitan, el apoyo, de la región, en este caso, sobre todo, con seguridad, y comenzar, pues, a las personas, que no lo quieren, o están ahorita, queriendo, hacer de las suyas, como están acostumbrados, no, porque al final de cuentas, están usurpando, en este caso, minas, que no son de ellos, y se están llenando, de dinero, a costa del sacrificio, de muchísimas personas, humildes, allá, en esta casa, neopataz, no lo queremos, amigos, neopataz, matanzas, no lo queremos, así es, me quedo, presidente regional.